¿Has probado las calabazas de esta forma? Quédate y te cuento cómo las preparé. Quedaron deliciosas. Tesor, primero partí una cebolla por la mitad. Las llevé a las cacerolas que ya tenía con agua. Por supuesto, media cebolla en cada una. Puse cinco jitomates. En la siguiente cacerola agregué pasta de tornillito, le puse sal. Luego rebané en rodajas gruesas cinco calabazas. Las corté por la mitad sin partirlas completamente. Retiré los jitomates y reservé. En esa misma agua de los jitomates agregué sal y puse las calabazas por tres minutos, que no se cozan bien. Piqué colitas de cebolla cambray. También de mi sabroso chile seminario. Escogí las zanahorias y unas cuantas rajas. Las piqué perfectamente bien, que quedaran en cuadritos pequeños. También piqué queso panela. Agregue dos cucharadas copeteadas de mayonesa. Puse crema. Puse sal. Pimienta. Y mezclé perfectamente bien. Agregue la pasta de tornillitos y reservé. Quedó delicioso, por supuesto. Escurrí las calabacitas, que quedaran secas. En un plato aparte, agregué tres cucharadas de harina de todo uso. Una cucharada de maicena o fécula de maíz. Sal. Pimienta. Y revolví bien. Reservé un momento. Llevé a moler los jitomates. Les agregué dos pizcas de comino, sal, pimienta y molí. Llevé la molienda a la cacerola y dejé hervir por 10 minutos. Por otro lado, corté queso amarillo en cuatro. También queso panela. Y coloqué en medio de cada rodaja de calabacita. Las enhariné y reservé. Separé cinco claras de sus yemas. Las monté. Y poco a poco agregué las yemas. Ya todo listo. Llevé las calabacitas al sartén con aceite bien caliente. Ahora sí a servir estas sabrosuras. Monté mi plato con la pasta y las sabrosas tortitas. Le agregué un poco más de esta deliciosa salsa. Y a probar se ha dicho. Esto huele delicioso. Vean el queso. Riquísimo. Y está. Buenísimo. La pasta totalmente riquísima. Con esos chiles de vinagre que la realzan totalmente. No te vas a arrepentir si lo haces. Esto está de 10. Es. Es.